Tu Amor Tu Amor Me Haces Sonreír Me Haces Ser Feliz Es Todo Para Mi No Puedo Estar Sin Ti Me Hacostumbrado A Ti Sin Merecer Te Entregaste Por Mi Fuiste A La Cruz Y Moriste Por Mi Tu Gran Amor No Puedo Compararlo Mi Adoración Nadie Podrá Parar No, No ¿Por qué? Vivo Para Adorarte A Ti Mi Fe Ni Todo Te Lo Entrego A Ti Oh No Mi Hombra Entrego A Tus Pies Y Al Mundo Te Lo Cantaré Hey Tu Amor Me Haces Sonreír Tu Amor Me Haces Ser Feliz Tu Amor Es Todo Para Mi No Puedo Estar Sin Ti Me Hacostumbrado A Ti No Tu Amor No Puedo Estar Sin Ti Mi Haces Sonreír Cántalo Gózate Gózate Dile Solo Tu Amor Señor Tu Amor Es Todo Para Mi No Puedo Estar Sin Ti Me Hacostumbrado A Ti Sin Merecer Te Entregaste Por Mi Fuiste A La Cruz Y Moriste Por Mi Tu Gran Amor No Puedo Comparar No Mi Adoración Nadie Podrá Parar No No Porque Vivo Para Adorarte A Ti Mi Fe Te Lo Atrevo A Ti Honor Y Honra Entre Cuatro A Ties Y Al Mundo Te Lo Cantaré Me Hacen Ser Feliz Me Hacen Ser Feliz Me Hacen Ser Feliz Me Hacen Ser Feliz Tu Amor Es Todo Para Mi No Puedo Estar Sin Ti Me Hacen Ser Feliz Me Hacen Ser Feliz Es Todo Para Mi Me he acostumbrado a ti Por favor que me digan demente Que es tu amor que me hace diferente Y a mi ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tu eres mi señor, tu mi salvador No me importa si lo aguentas Por mi es mi canto Te agradezco lo que hiciste por amor Por favor que me digan demente Es tu amor que me hace diferente Y a mi ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tu eres mi señor, tu mi salvador No me importa si lo aguentas Por mi es mi canto Te agradezco todo lo que soy Tu amor me hace sobre ti Tu amor me hace ser feliz Tu amor es todo para mi No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Tu amor me hace sobre ti Me he acostumbrado a ti Me hace ser feliz Tu amor es todo para mi No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti